Hola, te estarás preguntando qué demonios hago así Yo también, bueno pues llevo un rato peleándome con la ropa Porque claro, si no te das cuenta y te pones una camiseta verde Y tienes un fondo croma detrás, se te lía la cosa Y si me está pegando con la ropa en sí Básicamente ha ganado ella y al final ha aparecido con esta guita Pero ¿sabes lo que te digo? Que es mi hijo de miedo Mira, encima pone el musicote, mira A pechote abierto, di que sí Me está pegando con la ropa Y es que claro, llevo una camiseta verde, no Lo siguiente, o sea, pero verde, verde, verde Te la enseñaría, pero es que es verde, con lo cual no lo vas a ver Así que el tema es que estamos aquí un día más Vamos a enfrentarnos a uno de los poses que nos quedaba por ahí Creo que quedan dos, si no me equivoco Uno de ellos lo vamos a ver hoy, que está aquí Se hace aquí Se espotea aquí, se enseña aquí Se vincula aquí, se hace lo que sea aquí Se enseña lo que tú quieras Pero vamos a invocar aquí Dios, invocaba, o sea, buscaba la palabra invocar Y he dicho de todo menos invocar Pero al final me ha venido, que es lo importante Y me voy a poner en mi sitio Sí, me voy a poner en mi sitio Porque yo creo que esto ya es suficiente, ¿no? Bueno, pues con una mano en el pecho ¿Eh? Con una mano en el pecho Y otra detrás Bueno, voy a taparme lo que pueda, gente Y si veis que tengo una cabeza flotante Pues ya sabéis por qué es ¿No? Al menos decir un poco el temario Vale, en fin Lo tenemos aquí Eh, os enseño un poquito el mapita Estoy arriba a la derecha Estoy Ya, perdonad Es que descubren una función nueva Y te quedas todo loco con la vida Bueno, estaba aquí Viendo Viendo el mapita Eh, he estado ampliando mis horizontes Con lo que viene es el mapa Por abajo, viendo No había gran cosa Así que me he vinido a esta zona de aquí Y me he encontrado primero un pequeño laberinto En el cual, pues bueno He encontrado un premio al final Que tampoco era gran cosa Y luego a su vez Pues viniendome por aquí Arriba por el norte Por el norte Por el norte He encontrado Bueno, aquí hay una caracola En el cual me ha dado un collar No era muy reseñable Así que no lo he enseñado Y esto de aquí Que he dicho ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí Había un trono Me lo he llevado para casa el trono Y... Y... Según venía para acá Me he encontrado con un hacha Con una varita de los magos Estos que lanzan fuego Así que con un poco de todo ¿Vale? Y me he dicho ¿Cómo? ¿Qué? A tope Se supone que esto Si juntas 10 A ver Vamos a dejar 10 en concreto Espera Si yo hago así ¡Ajá! Vale, 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 vale Con fragmentos de estos Que te lo he dado Los tiparracos Que están por estas zonas Por cierto Tenemos huevos de Pascua Voy a encontrar 5 más Y vamos a descubrir un easter egg Que han puesto nuevo Vale, lo tenemos ¿Qué es lo que tenemos exactamente? ¡Uff! Un calaverote ¡Mmm! School of the Horus of Saman El Saman de la corrupción ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haremos con el Saman de la corrupción? ¡Lo voy a poner en el suelo! ¡Oh! Vale Hola, bienvenidos Vamos a pillar Sí, gracias Vale, vale Espera, espera, espera Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Me va a petar el cacas Venga No la juego, me la juego Va Me la juego, me la juego Venga, va, 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 va Vamos bien, vamos, vamos Aguantamos, aguantamos Aguantamos con una poti y medio Aguantamos con una poti y medio Gracias Tómate esto también ¿Por qué? ¿No se puede apagar el fuego este? Hay que darle, hay que darle No puedo aguantarlo Joder, mira ¿Aguantaré o no aguantaré? Como me dio otro fogazo de estos Otro poti Vale Pero por qué hay tanto fuego, Dios mío No, hay que darle, hay que darle No podemos hacer otra cosa Vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale Aguantamos, aguantamos Uno pa' uno No te vayas Aguantamos en el medio Lo tenemos No explote, no explote No, no Cúrate No Vale Bien Aguantamos Aguantamos, dice Pero que ha habido un modo pro Pero que haces con la vida Joder, si no lo llena Vale, vale, vale Escucha, escucha Tómate esto Toma Y deja, déjame quemarte Por Dios Es que no puedo dejar de quemarme Sal de aquí Tómate una porción Cúrate Por Dios Que te baje el fuego O algo No Uy, que viene, que viene ¿En serio? Uy, eso te ha dolido, eh Vale, vale Venga, vamos Vente Toma Toma, por vente Bueno, no creo Que consiga matarlo Porque tengo que matarle Los dos Pero dale con esto, hombre ¿No podemos hacernos signifugos? No, dale con esto Dale con esto Venga, es que este A esta parte La hacemos easy Por Por Vale No, no Vale Ahora Antes Sí O sea, no Pero ahora Sí Ojo, ojo Vale Y te iba a decir Yo estoy aquí Pero creo que él también Bueno, es hijo Mi revancha, gente Y Y Y vamos a ponernos cosillas Antes de la revancha Hay que estar quieto Vale Dame Me faltan cosas Ahí, ahí me faltan cosas Asqueroso Vamos a tomarnos Mira, una de estas Una de estas Una de estas Y uno de estos Vale Y ahora le pegamos Como si no hubiese un mañana Tenía que haberme puesto la pala Pero es que me ha pillado tan desprevenido este señor Venga Venga, vamos, vamos, vamos Aguantamos Aguantamos Vale, vente, vente ¡Uh! Que me quemo Nunca mejor dicho, eh Venga Vale, hay que recuperarnos Hay que recuperarnos, eh Vale, hay que recuperarnos Y no sé cómo Vale, ven Es que no puedo Vale, vale, vale Escucha Escúchame Que no puedo verlo todo A la vez Venga A ver Con calma Venga Vamos a Vamos a envenenarle, va Necesito explosiones Venga, que te he traído Explosiones Pero es que este señor No me deja ¡Señor! ¡Uf, uf, uf, uf! Señor Podría no quemarme Sería un detalle ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale, vale Con calma Una poción de estas Una de estas Vale ¿Y ahora por qué me ha quemado? Si no había ahí nada que quemase, hombre Míralo Otra vez Pero bueno ¿Cuánto rango tiene tu golpe, tío? Bueno, y eso Y que yo me estoy quemando Como si no hubiese un mañana aquí dentro, ¿sabes? Bien Bien, bien Escucha Se nos pone complicada Vale, vale, vale Es que esto está complicadísimo esto, eh La palmo La palmo La palmo ¡La palmo! A ver Iba a decir Vamos a mantener el control Y vamos A empezar ¿Vale? Y ahora ¿Cómo que me ha dado la crack? Ah, bueno Vamos a ver Ven Vale Bien, 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 bien No, no Está bien Está bien Ok, ok Vale Uh, vale Ok Esa no me la he... No Buenísima esa Uh, esa ha guiado el ídolo ¿Sabes? Quiero tomarme... Ahí, un poquito de esto A ver Perfecto Venga Bueno, esa me la he comido enorme Lanza 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 Un momento Que estoy... No puedo... Tengo que ponérmelo de la comida más cerca Venga Buenísima Vale, vamos a empezar a tomarnos un par de potis Estas curan menos, vale Me he traído de las otras Porque no... No tengo patatas de... Bueno, bueno, bueno Bueno, vale Pongas así de agresivo Vale, ok Esto Esto Y esto Venga Bueno, 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 bueno Tú Pero, ¿qué hace? Pero, ¿qué? No me lo puedo creer, loco No me lo puedo creer Es que como pase... Como pase cerca Me destroza, eh Así que vamos a hacer una cosa Bueno, 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 bueno Me destroza, eh Me destroza tú Opción Esta, esta, esta opción Vale, vale Vamos Pero, ¿por qué me...? Vamos a ver Si yo corro en círculos No me coge, ¿no? Si voy en círculos no me coge ¿Vale? Ok Vale Venga En círculos no me coge En círculos no me coge Ok Vale, vale En círculos no me coge En círculos no me coge Gente No, no apunto Pero... Pero no me coge Venga, vamos Vamos Eso es, eso es Círculos, círculos Gente, círculos Esa es la idea Esa es la idea Círculos, gente Círculos Madre mía Es que lo llena todo Venga Pero no Está bien Me están quitando los círculos, ¿eh? No me llenes todo de fuego Venga, estamos bien Estamos bien, estamos bien La cervatana Forever Cervatana forever Bien, 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 bien Que mantenerle en movimiento Vamos, vamos Venga, ya la tenemos a la mitad de vida Va Oh Ahí me ha dado, ahí me ha dado Ahí me ha dado Vale, vale Calma, 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 calma Vamos a tenerle un poquito por el centro Vale Un poquito de calma Necesito un poquito de calma Sosiego Pero, pues, que Vale, estamos Estamos paniqueando Estamos paniqueando No pasa nada Mira, esto por aquí Esto por aquí Esa te la has comido, ¿eh? Esa duele Y esa también Esa, esa, bueno A ver Vale, bien Círculos, círculos, círculos Esa, esa ha sido buena Esa ha sido buena ¿Alguna tienes que comer, no? No, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué te vas a comer alguna? A ver ¿Vale? ¿Vale? Vale Ok, volvemos a hacer batana Volvemos a hacer batana No paniquemos Vale Venga, ahí, ahí Dándole Poco a poco, poco a poco A la pared, a la pared ¿Pero quieres darle? Gracias Ahí Darle es importante, gente Vamos Me pica la nariz Dios, tengo que arrascarme Tengo que arrascarme ¿Por qué me pica la nariz ahora? Lleva los ojos ¿Será por el fuego? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos bien, vamos bien Estamos paniqueando Pero vamos bien A ver, a ver A ver Poción No, no, no Quieto Toma otra poción de esta ¿Por qué? Porque estoy paniqueando Vamos Venga Toma Esa para ti Te la llevas Te quedo muy poco Aguanta 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 Te puedes morir Me harías un favor ¿Eh? ¿Eh? Es que ¡Que explota, que explota! ¿Ya? ¿Sí? ¿Seguro? O sea Vamos a ver ¿Ya no? ¿Ya? Vale Gracias Era por saberlo ¡Válgame muchacho! Se nos ha ido hasta la música ¡Uh! ¡Uh! Eh Vale O sea Bien Vamos a ver Vamos a ir haciendo huecos Por favor Gracias Vale, ¿Qué tenemos por aquí? Esto es lo típico Bien Aquí tenemos Menos 29 Pero me da O sea Menos vida Pero un 7-3 Loco Skull Lugget, Skull Ring Y Blue Letter Tom Vale, vale, vale El Ok Y aquí que tenemos Un tomo que da Más 21 al rango Perfecto Y esto queda Lo mismo, ¿no? Muy bien Muy fresquito Y esto que ¿Tenemos un pico por ahí? Sí Cambiamos esto por esto Nos llevamos esto La próxima vez que venga Vendré mejor preparado Pero Pero ya lo hemos cogido El tronquillo El tronquillo El tronquillo No sé Todavía soy con nervioso Ya está Vale Tengo más o menos Cosas recuperadas Cosa que está bastante bien Si volvemos un poco A nuestra normalidad Tenemos por aquí Varios huevos Vale Tengo ya Huevos que he cogido 5, 5 y 5 y 5 Pero me faltan 5 De la zona verde Del bioma verde Así que vamos a irnos A esa zona Por favor Porque quiero saber Lo que es el easter egg Este de los huevos Así que Por mis huevos Voy a coger 5 de esos Y vamos a ver Que ocurre No, que estrés de partida Bueno, pues después De un buen rato He conseguido tener Ya todos los huevos Vale Son estos Dice Green easter egg Bueno, básicamente Son 5 huevos De cada Ya los tengo todos Eh ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago? Ojo Cabro 1 Cuidado ahí ¿Se viene? 1 o 5 o todo No lo sé Vale Esto me ha dado Algo ¿Qué me has dado? ¿Un golden egg? O un no sé qué No sé cuál A ver Fuera este por ejemplo Vale Aquí lo tengo Uh Large golden edge A ver un momentito Un huevo cristalino dorado Elaborado a partir De muchos más pequeños Podría ser utilizado Para algo más Que la decoración Vale Bien O sea Bien 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 Pero Voy a alejarme de la base Voy a irme por abajo Espera Voy a irme por abajo Que Que se viene Verás Verás la que vamos a liar aquí Verás la que vamos a liar aquí Verás la que vamos a liar aquí Si tengo que spawnear No voy a spawnearlo aquí Por lo que pueda pasar Nunca se sabe No sé que venga un super bicho O algo Venga aquí mismo Va Vale Esto es un huevo Si yo me voy donde haceos Y lo spawneo ¿Eh? Interesante 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 Vale Ok De momento vamos a dejar el huevo aquí Voy a investigar un poco más sobre él Y en el próximo episodio Esperemos Haber descubierto Que es lo que se hace con este huevo Aparte de para decorar Y Y lo mismo Se viene un boss extra No lo sabemos No lo sabemos Lo investigaremos Y en el próximo episodio Lo veremos Adiós Chao Chao